En la Parallá de esta semana aprendemos sobre las señales que la Torá da para cada animal para ver si es kosher o no, es decir, si es apropiado para el consumo de un Yehudí o no. Y la Torá da, para diferentes categorías de animales, diferentes señales. Un punto importante a entender, rápidamente, es que la Torá divide a los animales en tres categorías. Animales terrestres, animales acuáticos y animales voladores. Independientemente de cómo la ciencia categoriza a los animales, la Torá los categoriza de esa manera, con el único objetivo de saber si se pueden comer o no se pueden comer. Luego, que la ciencia los divida como quieras, por ejemplo, en el mar, en los ríos, etc., hay mamíferos como la ballena, hay moluscos como el calamar, y así sucesivamente. Pero para la Torá son lo mismo. Si tienes camas y aletas, se puede comer. Si no tienes camas y aletas, no se puede comer. Independientemente de qué tipo de animal, dice la ciencia, qué es. Entonces, dicho esto, tenemos que aprender alguna enseñanza de las señales que la Torá da. Para los animales terrestres, la Torá da dos señales. Tienen que tener pezuña partida, como por ejemplo la vaca, la oveja, tienen una pezuña pero está partida al medio. Y tienen que ser rumiantes, como la vaca y la oveja también. Hay animales que son rumiantes y no tienen pezuña partida. Y hay animales que tienen pezuña partida y no son rumiantes. Estos animales no son kosher. ¿Qué aprendemos de esto? Una de las ideas del concepto de la pezuña partida es que tiene que haber una separación entre el yaudí y el mundo. Es decir, uno nunca tiene que introducirse 100% en los asuntos materiales y mundanos, sino que tiene que estar como la pezuña divide al animal y lo eleva un poquitito por sobre la tierra. De la misma manera el yaudí tiene que estar un poquitito más elevado por sobre la tierra. Pero no tiene que ser una separación total, como por ejemplo la pezuña del caballo, que separa totalmente al caballo de la tierra porque está cerrada, sino que tiene que haber un corte en el medio. Es decir, el yaudí tiene que ser capaz de proyectar en el mundo divinidad, espiritualidad, iluminar al mundo con la luz del estudio de Torah y la observancia de mitzvot. Por eso tiene que estar partida. Tiene que haber una raya a través de la cual el yaudí puede afectar de buena manera el mundo. Y el concepto de que el animal tiene que ser rumiante, en realidad cada uno de nosotros tiene un animal dentro suyo. Y hay que ver si ese animal es kosher o no, es apropiado o no. Rumiante significa que cada cosa que uno va a hacer, en términos de la observancia de Torah mitzvot, antes de hacerlo tiene que rumiar, masticar y volver a masticar y pensar si realmente está bien esta cosa que va a hacer o no. Y esto se logra a través de mucho estudio, y a través de tener una guía, que esa guía nos indique si lo que estamos haciendo está bien o no. Porque uno nunca tiene que apoyarse en su propio intelecto, en su propia forma de entender las cosas, sino que tiene que apoyarse en un maestro, que le indique qué es lo que tiene que hacer. Y esa es la forma apropiada de dirigirse en el judaísmo y de avanzar paso a paso hacia la venida del Mashiach.